En esta charla he aprendido la importancia que tienen las redes sociales a nivel profesional. Pues a mí lo que más me ha llamado la atención de la charla y con lo que me quedo es que si tienes alguna idea o un proyecto, si tú no le pones ganas y no lo intentas, nunca lo vas a conseguir. Para mí lo más importante es salir de mi zona de confort. Yo lo más importante que destacaría que me ha gustado de la charla es poner el foco en hacer cosas, en no tener miedo a probar porque todo lleva un camino y te encuentras desde personas, proyectos o incluso te atreves a hacer cosas que en su momento pensarías que no te gustaría, que no siras capaz de hacerlas y tú mismo te demuestras a ti mismo que sí que eres capaz y se lo demuestras al resto. He aprendido a configurar mis cuentas para que las personas vean en las redes sociales lo que yo quiero que vean. De esta charla es que no debemos autosabotearnos a nosotros mismos.